hola cómo están qué tal muy bien el día de hoy lo que vamos a hacer es descargar esta herramienta que se llama point of leaks para poder usarla en microsoft microsoft teams o en zoom o cuando estás grabando una clase no cualquiera de estas formas bien fácil mira debajo del vídeo va a estar este link solamente tienes que darle clic y te va a abrir esta página que vimos al inicio bajas este con la barra o con tu cursor hasta que llegas aquí no las dos versiones que tiene en sí puedes elegir cualquiera de esas dos esta primera versión que estoy sombreando consiste en bajar un setup para que puedas instalar el programa en tu computadora o este que es un portable solamente tendrías que bajar el archivo y pegarlo en tu escritorio pero no borrarlo para que lo tenga siempre vamos a hacer las dos formas vamos con la primera forma en la primera forma vamos a descargar el archivo se te baja luego tú abres el winter que te viene donde te viene el programa minimiza para que tengas espacio y tienes que darle clic a esto que dice set up point of fix exe le da doble clic va a empezar a cargar el programa seguramente para instalarlo mira está le das siguiente está ahorita en alemán pero igual tú le das siguiente el más puro siguiente siguiente acepta para que cree un icono en tu escritorio instalar y hasta cerramos ahora ya no ya lo tenemos el programa en nuestro escritorio mira ahí se encuentra borramos este archivo nos va a servir tienes acá el programita ya instalado en tu escritorio y ahora vamos a hacer la segunda forma la segunda forma sería y la más rápida sería esta mira en la que puedes hacer lo siguiente solamente das clic aquí y te descarga este archivito lo abres y este archivo que tienes descargado acá el que es el medio que dice punto fix lo jalas y arrastras al escritorio ya lo jalas y arrastras el escritorio nada más y ya no tiene que instalar nada pero en esta segunda forma no tendrías que eliminar ese icono para que no se te borre la herramienta cambió la otra forma si va a quedar guardado en tu barra de programas de intuim barra de inicio de programas y ahora vamos a ver cómo se usa no las doble clic carga esta ventanita a la cual tú tienes que dar estar y te vienen todas estas paletas de herramientas que te brinda este programa de puente tú puedes usarlo en diferentes tipos de de situaciones no por ejemplo ahorita vamos a usar una nadie a po ya como ven acá he abierto una diapositiva de una de las clases que estaba dando lo único que tienes que tener es abierta la barrita esta de puente y para que puedas escribir a veces no te va a dejar ya vas a dar clic tú al powerpoint y se te va a desaparecer una forma que puedes hacer para que esto no pase es es abrir la barrita luego de haber abierto tu programa o sea primero abre ese programa y luego abres el archivo del el programa este de puente puente fix abres y vas a tener la facilidad de poder usarlo en tu diapositiva video documento lo que quieras este preparar para tu clase o de posición por ejemplo acá voy a usar un cuadro por ejemplo quieres señalar esto ya esta parte de lo que quiero que tomen atención y muchachos y esta forma señala no no te gusta puedes usar un borrador no y borra la parte que no quieras solamente eso no quiero ya listo déjalo de más libre o borras todo con el tachito no tienes un montón de herramientas puedes hacer un recuadro verde también tienes que sacar ese asunto recuadro verde un recuadro verde si no te gusta puedes cambiar el color a otro tipo de recuadro y así como tú gustes que más puedes hacer pues dibujar formas estos de acá se llama calderón entonces lo dibujo así no y así no si no te gusta de formas texto puedes escribir texto si no te gustó el texto que escribiste los borras y ya está puedes agrandar la pantalla achicarla puedes seleccionar un pedazo de la pantalla que quieras agrandar por ejemplo quiero agrandar esto y ahí seleccionas ves seleccionas este pedacito y ya está ya este pedazo quiero que esto me agrande o solamente quiero que este pedazo se haga zoom y seleccionas no mira se va haciendo zoom como una lupa tienes una pequeña lupa acá y así tienes un montón de herramientas que puedes usar en este programa tan chévere mira tienes también los checks las malas y demás herramientas bueno también tienes acá algunas formas una que es grande puedes agrandar el tamaño de tu buena si quieres hacer un cuadrado más grueso seleccionas acá más grueso más delgado seleccionas ahí más delgado así tienes un montón de opciones un anico opciones muy grande para que lo puedas usar también tienes la posibilidad no sólo de usarlo con diapositiva ya sino tienes la posibilidad también de usar una pizarra en blanco ves una pizarra en blanco también puedes usar una pizarra oscura una hoja cuadriculada con puntos o también una de puras líneas entonces tienes un montón de opciones para este programa también puedes guardar lo que has hecho en png jpg o hacer un screenshot de la pantalla y eso sería todo con esta herramienta así que nos estamos viendo